Como en la noche, cual las gotas del rocío Tiende a mojar las hojas verdes en la aurora Así tus labios van uniéndose a los míos Y humedecen de amor toda mi boca Como los rayos del sol que en la mañana Tiende a lumbrar mi habitación por la ventana Así mi vida va alumbrada por tus ojos No hay más felicidad, contigo tengo todo Si en cada beso que me das, me das la vida No puedo pedir más sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón con besos ciegos Pues la ansiedad de amarte tanto me da miedo Como las olas del mar queman y vienen Y en su suave baile acarician a la arena Así has llegado tú a mi vida para siempre Y te has metido en mí Cual sangre de mis venas Si en cada beso que me das, me das la vida No, no puedo pedir más sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón con besos ciegos Pues la ansiedad de amarte tanto me da miedo Como las olas del mar queman y vienen Y en su suave baile acarician a la arena Así has llegado tú a mi vida para siempre Y te has metido en mí Cual sangre de mis venas